Esto, bueno, es del canal. Si quieren pueden verlo después. Dura seis minutos, creo, o ocho minutos. Lo hice en enero del 2019 para un curso que quisiera volver a hacerlo, pero hay tantas cosas a veces que hacer que no se puede. ¿Y qué curso era? Pues lo hice por Zoom, ¿no? En el 2019, antes de la pandemia. Era sobre prescripción en la zona de medicamentos, ¿no? Una manera de enseñar a recetar, ¿no? Algo que no se enseña ni siquiera en el posgrado, ¿no? Se aprende por Osmox. Entonces, en la primera reunión busqué la estadística del Minsa en esa época, la última que se tenía era el 2015. Y estas son las dos más frecuentes en esa época y hasta ahora debe ser. Infecciones respiratorias agudas, de ahí infecciones intestinales, gastritis, de ahí la hito que les decía, ¿no? Pero seguidamente está ahí a la par, o estaba, perdón, a la par, las dos son lumbalgias. Pero, como les decía, yo pienso que este millón cien mil se deben sumar acá, ¿no? Lumbalgia sí probablemente sea la tercera causa. ¿Quién sabe si la segunda causa de consulta? Si es que le sumamos esas hitos, entre comillas. Entonces, esto es lo que tienen que saber para poder atender a la mayoría de pacientes adecuadamente y no empezarles como le dan hasta en las postas hasta ahora de Lima, ¿no? Algunos, incluso cuando en esa época prepandemia los llevaban a postas, me contaban, ¿no? Desaprendo o no aprendo porque cuando llego, yo sé que no le debo dar para infección respiratoria alta o antibióticos, pero a todos le dan acetomicina en esa posta, ¿no? Ahora, que algunos sí, ¿no? Un 15% se pueden complicar con infección bacteriana, pero para eso es la revolución, ¿no? Y como esto me pareció interesante y no existía en la bibliografía, después lo que hice fue escribirlo, ¿no? Sentarme a escribir y hacer la comparación entre el 2011 y 2015, ¿no? Y me la aceptó la revista medica herediana. Este es también el QR de esa carta al editor. Entonces, ya pongo la tabla completa, ¿no? Entonces, lo que hago es comparar para ver los cambios, ¿no? Entre el 2011 y el 2015. Y desde el 2011, ¿no? La causa más frecuente de infección respiratoria es de vías aéreas superiores, la segunda igual, eficiencia intestinal, ¿no? Pero acá lo interesante es los cambios, ¿no? El aumento. Casi todas las enfermedades aumentaron. Incluso, ¿no? La obesidad aumentó bastante, ¿no? Ahora, estos son registros, ¿no? No quiere decir que antes no se veía obesidad, ¿no? Sino que esto se registraba o se registra más y aumentan los casos, ¿no? Es lo que les decía, ¿no? Los médicos en el 2015 registraban ITU, ¿no? Puede ser glumbalgia, ¿no? Pero es lo que tenemos. Y en base a esto es lo que deben también ustedes leer más, ¿no? No leer más, ¿no? No creer que ya saben o son expertos en el manejo real de alguna enfermedad. Cada paciente es distinto, aunque no lo crean. Lo mismo, ¿no? Para diarrea infecciosa. Eso lo podemos ver en una segunda reunión, ¿no? El manejo de infecciones respiratorias superiores. Poca gente aplica a los que tienen de centro, ¿no? Algunos se van al extremo de darle todos los antibióticos. Otros se van al extremo de no darle antibiótico a nadie. Y tampoco es esto. Tampoco es que algunos pacientes sí necesitan un antibiótico. Pero es de acuerdo a evidencia, de acuerdo a criterios, ¿no? Los antibióticos deben aplicarse y la mayoría de esas no se aplican. Lo mismo para infecciones intestinales, ¿no? Igual que, como les decía, del PCR, ¿no? Que no se hace para influenza, para COVID, etcétera, etcétera. Para infecciones intestinales no se toma cultivos, no se toma PCR para ver si son virus. Pero es muy poco probable que uno solamente se infecte de un virus o solamente se infecte de una bacteria o solamente se infecte de un parásito. El contagio es el calorado en las heces y en las manos, que es como se contaminan los alimentos, hay infinidad de germes. Cada paciente tiene revaluado. Bueno, ya, si ustedes piensan que las características de la diarrea es una diarrea secretoria, no hay fiebre, no hay dolor abdominal, ya pueden observarlo. Pero si ya tiene fiebre, tiene cólico, bujo, tenermo, peor todavía, moco, como siempre hay sangre, no es un signo frecuente. Hablo de sangre macroscópica. Bueno, es muy poco probable que sea un virus. Y eso se saca preguntando. Y bueno, esto también les puede ayudar para ver qué otras enfermedades más allá, ¿no? Pueden, miren, parásitos, dermatitis, micosis, anemias, etcétera, hipertensión, ¿no? Lo que tienen que saber sí o sí para atender a los pacientes. Gracias. Gracias.